Hola, ¿qué hacen chicos? ¿Qué, me extrañan o no? Vean este abdomen. Te extrañamos, yo también los quiero, los amo todos. Ya te extrañaba, yo también los extraño mucho chicos. Los quiero mucho, me encantan. Apenas me voy a arreglar porque tengo un evento. Ahorita me voy a hacer unos rizos. ¿Nos olvidas? Claro que no, yo los quiero mucho, me encantan. Perdónenme, perdónenme, la verdad es que ya voy a entrar a la escuela, entonces ando con mil vueltas y así, pero ya, ya voy a andar más activa que nada. A partir de llamar a mi casa, tengo un chingo de lugares para grabar y así. Pero que sea con discretion. Que tu novio no se me entere. Entonces, ¿dónde están mis novias? ¿Qué outfit te pondrás? No sé, la verdad. Oigan, ya tengo el outfit para mi fiesta, para mi fiesta, para la fiesta de la Wendy's. Ya, un vestido acá. Bien, sexy. Hermosa Fernanda Salas. Gracias, preciosa, te amo. Etiquéteme, tablame fotos y etiquéteme. Lo voy a compartir. El cuerpo. Es que, esto es un ejercicio. No, voy a suscribir a Lonnie de una morra. Sí, ok. ¿De qué morra me suscribiré? Que me guste. Cinco minutos nada más. Mi mujer, las amo. Tengo la puta de ustedes metida en Instagram dándome like. Te amo. Yo también las quiero mucho. Ya, ya me voy a arreglar. Porque les digo que tengo un evento. Entonces, tengo que irme bien perrita. Más perra que nada. Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender. Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él. Te verás más hermosa. Gracias. Lo bueno de estar con mujeres casadas es que yo me le vengo adentro. Un besito. Claro, les mando un besito. Cuéntenme cómo van. Yo la verdad, chicas, me la he pasado súper ocupada porque les digo que voy a entrar a la escuela. Entonces, traigo mil pendientes, mil vueltas. Pero, ando con todo. Aparte, ya voy a entrar a la escuela. Y eso, mañana entro a unos cursos, pero no voy a poder ir porque tengo... Beso grupal. ¿Cuánto cobras por post? Mira, amor, en el perfil... Veo que me siguen tirando porque salgo con muchos mien. Es muy mi culo, así que yo puedo salir con el que se me dé mi puta gana. Si yo me quiero coger a 10... Yo me puedo coger a 10. Yo soy tu chif. Me siento como un demonio. Me siento como un demonio. Me siento como un demonio. O sea, no cualquiera. O sea, no cualquiera puede comerse todo esto. Y el que se lo come, que lo aproveche. Porque yo cambio así, vean. Así de gato. Así que, que lo aproveche. Tu madre nunca contesta. Ay, amor, es que depende del tipo de... Necesito preguntarme. ¿Ahorita qué? ¿No hay aire? Así que dejen de tirarme. Que si ya pasé por este, que si ya pasé por otro. Mira, pues... Ya pasé por todos, menos por ti. Entonces, despreocúpate, bebé. Despreocúpate que no ha pasado por ti. Que ni va a pasar por ti. Para esos que están ahí tirando. O sea, te amo yo también, preciosa. Me descubrí a tu canal... Me suscribí a tu canal social. Es que la verdad, ahorita me han dado muy desaparecida. Pero pues ya voy a tomar videos sexy para ustedes. Y acá. Y acá. Y les voy a mandar. Privados. Esa mami la más bella. Ustedes los más guapos y preciosos y hermosos. Bonitas, preciosos. Yo estoy enamorada de ti. Pues que se nota, chiquita. Mándame un DM. Mándame un DM. Y nos vamos. Y te llevo mi Mercedes. Las invito a un café. Primero las invito a un café. Amor, voy a estudiar nutrición. Para mantener ese cuerpazo así bien. Que tú sientes lo mismo que yo. Mientras en las alas... Ay, siempre están peleando. Qué feos son. Qué te dice, mujer. Por qué tan lejos, girl. Oigan, ya estoy más que lista para la fiesta de la Wendy's. Y hoy gana. Hoy gana. Hoy gana la Wendy's. Por qué tan lejos, girl. Si ya yo estoy aquí. Haciendo de ti. Nutróloga, claro. Ya ve bien perra ahí. Y hoy siendo la modelo de mi consultorio así. Con el abdomen. Aquí está tu feo. ¿Cómo te sientes ya sin brackets? Mira, la verdad. Fue todo un proceso, hermosa. Porque pues al principio, la verdad. Me sentía extraña. Porque pues me acostumbré. Entonces, ahorita me siento súper bien. O sea, me lavo los dientes bien rápido. Me gusta mi sonrisa. El diseño está bonito. Obviamente por el filtro se ven así de blancos. Carilera, doña mi novia. Ya, amor. Ya llega. ¿Dónde estás? Necesito que me peines. Porque ya no. Wendy Carona Tere. Tú eres ganadora. Hoy gana Wendy. Hoy gana esa perra. Hoy gana la cabrona. ¿Por qué tan hermosa? Cuerpazo. Salgo de una chicha de pacotera. Amor. Está bien. Ok. Va. Disfruto mientras me haces salir. Amor. Amor, te quiero ver. Ay, ahora todos me quieren ver. ¿Pero por qué lo tienes todo, bebé? No sé, bebé. No sé, bebé. Y se ve de arcilla. Te tengo un amiguito. Ella. ¿Qué te pondrás por la fiesta de Wendy? ¿Quieren verlo ese vestido? Wow. Pero no. Necesito que lo vean ese día. No, a lo mejor no lo voy a enseñar. Porque luego voy a arruinarlo. Amor, cada día te ves más preciosa. Ay, amor, pues. Tanto hombre. Mejor no he sido unida. No sé creer. Es que la verdad he estado comiendo bien. Estoy durmiendo bien. Pero vean, el abdomen se ve súper. Te amo. Yo también te amo, preciosa. Enséñalo, bebé. No. También te quiero dar estos. Quiero uno de los dos, cabrón. Y tu piercing se me cayó. Hermana, pero hiciste el truco del hielo. No, la verdad no. Me he masturbado con puro consolador, la verdad. Con puros pitos. O sea, que yo soy bien vale verga. Y que me vale verga todo lo que digo. Entonces, pues ya sabe. No hielos. Pitos. Hashtag pitos. De repente, amor, ya estoy en Monterrey. O sea, ya vivo aquí. Hola, amor. Te quiero meter el chile. Ay, me va a picar. No, así. Así, déjale. Depende de qué tamaño está el chile. Quiero ser su tante. Ahí tengo un gansito. Ahí tengo un gansito congelado, vean. Y chiquito, como me gusta. Primer paso. Tener un gansito chiquito. Tener en el coco. Póngale chiquito. Donde quiera vengan estos chiquitos. Y luego, pues ya. Te pones. Te acuestas. Te acomodas. Te abres. Y te lo pones. Vamos a abrirlo y meterlo. Tutorial. Tutorial. La agarras así. En cuella. Te bajas. El ganchito. Y si no tienen, aquí tengo uno. Yo les ayudo. Es un carretón, amiga. Sí. Yo siempre me sorprendo con los regalos. Yo soy muy buena para regalos. Echamos dos. Yo soy tu. Colaboración. Pronto, pronto, amor. Pronto, pronto. Mi cuerpo quiere algo de ti. Y no sé qué es, pero sé que sí. Yo estoy. Hace mucho que no veo Ale. Ah, pues se ha roto la banana. Ya cuando iba con ella. Ver tu cara cuando lo tengas adentro. Cuando están mis novias que según que les gustó. Y que se masturban pensando en mí y la verga. Y el de los nachos, ¿cuál era, güey? ¿A poco dije? Yo me acuerdo que dije el tutorial del hielo. Cada vez que te veo, te tienes el hielo marcado. Gracias al café. ¿Cuándo lo vayas a Mérida? Pronto, amor. Beso 8000. No te hagas el... ¿Cuándo invitan a Mérida? Pronto, pronto. La verdad, vengo con todo, chicas. Se los juro que no saben. Oiga, no sé por qué últimamente me pasa que... ¿Qué se iba a decir? Se me están olvidando las cosas. Eso. Güey, la dieta de la marucha te mamaste. ¿Cuál era esa? Ah, que pones la marucha. No, güey, no mamaste. Y el tutorial del hielo. A ver, a ver si tengo hielo. ¡Hala! Venga, pinche hielote. ¡Está muy grande, chicas! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Está muy grande! ¡Ay, hola! Eres la versión adulta hermosa y algo hermoso. Los voy a ver. ¡Qué rico! O dicen, ¿qué rico? No, mames, porque no lo había hecho. Yo quería ir al Baja Beach, pero no pude, chicas. Porque está en un evento, entonces no se puede. ¡Ay, sí quema! ¡Ay, sí quema! No, ya, chicas. Es muy porno esto. Esto está muy porno. Ya no. Ya no. Me mojé. Lo vendo. Vendo hielo. Ya me dio curiosidad. Ahorita que hace calor, apenas un hielo para refrescar. Ya sé, la güera. Bella. Gracias, preciosa. Oye, la verdad, los extrañaba mucho. Tenía mucho tiempo sin transmitir en vivo, pero porque les digo que ando muy, muy, muy ocupada. Pero ya, ya, ya. Ya es hora de estar activa en redes. ¿Colaboración con una trans, amor? Claro que sí. Claro que sí. Mira, yo no tengo problema con colaborar con mujeres ahorita de Monterrey, pero como tengo demasiado trabajo, tengo muchas cosas, entonces pues se me complica un poquito. Pero deja que tenga días libres y yo te hablo y nos ponemos de acuerdo y la armamos. Yo no tengo ningún tema. Acá hay bien perros. ¿Cuánto daría por un saludo tuyo? Dice Juan Dan. Hola, amor. ¿Cómo estás? Un saludo a mi novio Juan y un besote. Te pierde. Ya sé, ¿verdad? Ya no, ya no me voy a abandonar, se los juro. Te extrañamos en Coahuila. Yo lo extraño en todos lados. Ya quiero viajar por todo el mundo para esperarme. Venme unos dos meses que me organice, que me organice con mis cosas. Y yo viajo y hago una convivencia gratis para todos mis fans. Créanme que sí lo hago. Junto a los coos. No se puede ver, pero los junto. ¿Quieres que haga esto? Ay, no. Ya me la sé. Yo me sé toda la de los hombres. Cuando ustedes van, yo ya vine y ya me vine dos veces. Entonces, conmigo no. Con la niña no. Aquí por otro lado, Wendy. Ya, Wendy, ya gana. Ya, ya, Wendy, ya. ¿Por qué te no sabes? Estudiando mi sexualidad por ti, dice Ana. ¿A poco sí? La verdad, yo tengo mucho pegue con mujeres, pero... De los dos, obviamente. Mujeres y hombres, pero... Es que las mujeres top. O sea, están en el mero punto las mujeres así. Pero los hombres también, obviamente. Si ven para más. Hola, bebé, hola. Wendy ya ganó. ¿A poco ya ganó? O sea, ya lo dijeron. O es más tarde, ¿no? Yo que sé, pues como a las 8 o 9. Pero ya ganó, obviamente. Por ser perra ya ganó. Nada más por eso. Pero cuéntame, ¿qué están haciendo? La que le induran. Si me... Me da como... Gusto, así. Que... Que siempre son las mismas que están. Amo tu humildad con todos tus seguidores. Gracias por el saludo. No alcancé a grabar, pero lo llevaré a mi conciencia. Gracias. Báñanos tu canción. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Oiga, me metí a clases de baile. Ya me metí a clases de baile, chicas. Pa, me la voy. Es que... Llevo como 5 clases y 6 o 6 clases, pero la verdad, top. Y yo le pongo toda la energía acá. Al rato me la van a pelar, pinches perras, semidiosas. Que no sé bailar, sí sé bailar, culera. A ver, ven, te bailo. Ay, me encanta este amorcito. ¿Conoces Jan? La bomba, la bomba fida, el cuerpazo, güey, que tiene esa morra. Amiga, ¿estás soltera? Mira, yo aquí no se trata si estoy soltera, casada, vida, divorciada, lo que sea. Aquí soy feliz. Sí, la verdad, sí, pero el momento, pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? O sea, ¿cómo les puedo contestar esa pregunta sin ofender a nadie ni a nada ni así, ¿saben? Porque, pues, a la final, todos somos líderes, ¿saben? Entonces, puede que sí, puede que no. No sé, les voy a dejar con la duda. Recuerden, nada más que a todo lo que hay en redes hay muchas cosas que son falsas, así, ejemplo. No salga abriéndolos en un en vivo diciendo que voy a hacer esto, eso es real. Mientras algo no salga de mi boca es fake. ¿No seguimos o que no valen caca? ¿Qué, ambos los hombres? No, mira, todos somos, es que no me quiero meter en termas ahorita de eso porque luego vamos a salir peleados todos, así que, Kareli es del pueblo para el pueblo. ¿Tú crees? A ver, ¿qué opinan de eso, chicas? ¿Qué opinan de eso? Yo soy de mi mamá. Mi mamá no me deja tener novio ni novia ni nada. Me dice que no, estoy chiquita, que debo estudiar, que me voy a comportar, que debo ser una niña de casa, en mi casa no salir, entonces, que no debo de tomar, ni fumar, ni nada, no sé, hay que seguir las reglas de la mami. Ay, sí, mi mamá viendo eso de, che, hola, Kareli es del día, yo soy de mi mamá, pues yo soy de mi mamá. Kareli, mandas packs, mira amor, no los mando, los vendo, porque todo en esta vida vale, no tienes para pagar, pues no es mi pedo, ponte a jalar, pero, los vendo, cuerpazo. ¿Tú eres de todos sus fans de buena madre? Ay, claro, que también soy de mis fans, o sea, eso es aparte. Amor de fans es diferente al de amor de madre, porque mi mamá no quiere que salga ni que me toque, entonces me tiene así encerrada en un cubito. Me tiene encerrada en un cubito, mi mamá, de que morra no salga, ya plácate, ya plácate. Y siempre me está diciendo de que ya no salgas, siempre te veo acá y te veo acá. ¿Dónde te las compran? Amor que respondes a todos tus seguidores, claro, yo los quiero, yo los quiero a todos. Por eso les respondo, ya me voy a ir porque me voy a peinar, me voy a hacer un look así, extravante, porque tengo que bailar un ticto. Como voy a hacer bailar, ya, ya me enseñé a bailar, chicas. Una, dos, tres. No van a ser creada, pero ya estoy en clases. Ya lo ubico en un nuevo internet, siempre tan bella. Ya me rompieron las boobies para hacer una colaboración, claro, hermosa. Mi rola. Se la dedico. Escúchala. Me encantan las cosas caras. Me encantan los tickets con dinero. Me gustan las carteras del mar. Carros lujosos. Ahora te agresía. Luna bella. Hola amor, ¿cómo estás? Preciosa, hermosa, te amo porque eres una valeverga. Eso me encanta a las mujeres, güey, que no les importa ni un kilo de riata lo que digan de ellas. Eso es otro nivel. O sea, esas pinches mujeres, verga, güey. De que no están. ¿Qué va a decir esta persona? La verga lo que diga la gente. Disfruten. ¿De acuerdo? Disfruten, disfruten. Puteen. No puteen lo que quieran, pero disfruten la vida. Disfruten, chicas, por favor, disfruten. Los hombres también disfruten. Viene, solo hay una, hay que disfrutarla. Porque, miren, el tiempo pasa volando. ¿Quién es mejor? Luna bella, la Barbie Regia. Todas, aquí no hay competencia. Ya déjate de estar comparando a las mujeres y de que quién es mejor y quién más y quién esto. Todas somos iguales. Todas tenemos algo que nos destaca. A mí me chichotas, güey. Entonces, ya. Dejen de estar comparando mujeres. Ya están, ya estoy hasta la verga de que, ay, es que esta mejor, esta está mejor. No, todas somos iguales. Eso, Manonaca. Claro, güey. Si tú, si tú se lo quieres dar a mil hombres, dáselo a mil hombres. Y si no, también. O sea, la pinche gente como quiera siempre ladra. Y lo sabes. Ladran, pero pues, mira. No salen de donde están. Ahí en... Me cansé. No sé cómo qué. Es que estoy cansándome mucho. Te amo, yo también las quiero mucho. Eso, hermana. Es que es una realidad, amor. Mira, ahorita en pleno 2023, que ya vamos a 2024, que les digo que el tiempo se va así. Yo voy a cumplir 23 años, chicas. El 28 de octubre, por si no lo saben. Entonces, ya. Ya, ya, ya. O sea, si quieren abrir un only, si no lo quieren hacer, si quieren hacer esto, si quieren hacer lo otro, háganlo, porque... Güey. ¿Aún tu último ruido? Ah, sí. Me paro de salud. Entonces, viva la vida, disfruten, sean felices. Persigan sus sueños, metas. Yo, la verdad, estoy muy contenta y muy feliz porque yo voy a trabajar en la escuela. A mí me encanta... A mí me encanta estudiar, se los juro. Lo dejé por cuestiones de trabajo y ahí sé lo que tenía que hacer. Obviamente me falta mucho, pero puedo hacer las dos, porque yo sé que puedo con todo. Cuando tienes las ganas y la actitud de hacer las cosas, te sale mejor. Yo me lo quiero abrir. Yo te lo abro. Y el only también. Ajá. Eres una bebé toda preciosa. Felicidades y que peguen el fiestón. Fiestón. Pues tal vez haga una fiestita chiquita como que con amigos más cercanas, pero te invito. Sin peros. Oigan, me tengo que retirar porque me tengo que terminar de arreglar. Los quiero mucho. Los amo. Gracias, gracias por todo por estar aquí. Ya no me voy a desaparecer, se los prometo. Miren, Pinky Promise que ya voy a estar más al pendiente de ustedes. Como quiera, siempre estoy tratando de tomarme fotos, o subiendo historias, o haciendo lo otro, subiendo reel, y así. Pero se los prometo que ya voy a estar al pendiente en todas mis redes sociales. Vayan a seguirme en TikTok que ya voy a llegar a 14 millones. O sea, fiesta de 14 millones, ok. Adiós, amor. Los quiero. Espero y tengan un excelente domingo y mañana con todo, chicos. Love you. I love you. Gracias. Te quiero. Gracias. Los quiero mucho. Realmente los quiero mucho. Y los quiero. Chao. Éxito como siempre. Gracias, bebé. Tú también. Éxito en todo. Que eres una perra. Recuerda que eres una perra siempre. Ahorita pongo una historia con todas mis cuentas oficiales y las van a seguir, ok. Te amo. Yo también los quiero mucho. Bueno, me tengo que retirar ahora sí porque ya viene mi mejor amigo y me va a peinar. Me quiero hacer unas, ¿cómo se llaman? Como que con una guaflera, así, para hacer un marcaje. Pero no tan marcados, así. Tengo un chingo de tiempos sin hacerlos, pero lo quiero hacer ahorita. Hermosa. Gracias. Te amo, bebé. Te amo, te amo, te amo, te amo. Los quiero, lo que pidas, bebé. Bueno, ya, ya me tengo que retirar porque si no, Team Wendy. Hoy gana, Wendy. Vamos a votar por ella. Las quiero. Gracias.